Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno, vamos a continuar con lo que son los objetivos diarios del día de hoy que la verdad están bastante sencillos acabo de ir por lo que son las grullas, no, garzas, garzas, por las garzas ya les había subido lo que es un vídeo de donde localizarla y bueno, pues acabo de ir por ellas pero en este vídeo vamos a hacer lo que es el urogallo que nos está pidiendo que pues matemos tres y los desplomemos la verdad los urogallos no son tan complicados de localizar primero que nada los urogallos no son los gallos que nosotros normalmente conocemos los que no vuelan, vaya el novio de la gallina los urogallos es un ave que si vuela y tiene como que una cresta rojiza se parece bastante a lo que es el gallo pero tiene la diferencia de que vuela y que no tiene, vaya, las alas tan pequeñas estoy justamente donde encontramos lo que es la rata inteligente, que yo le digo así estamos al ladito de lo que es Valentine y bueno, esta zona es muy buena para encontrar lo que son urogallos y bueno, para localizarlos lo único que vamos a tener que hacer es ir de aquí hasta acá y estar siguiendo lo que es solamente este caminito si nosotros seguimos este caminito nos van a salir normalmente lo que son los urogallos justamente más o menos como por aquí nos van a salir recomendaciones, bájense del caballo porque si van arriba del caballo normalmente lo que pasa es que espantan lo que es al urogallo también esta zona es muy buena para encontrar lo que son mapaches este, mofetas toda clase de, ¿cómo se llaman estos? ardillas pero exagerados, o sea, encuentras americana, canadiense, negra de cola gris vamos con calma también lo que pueden hacer es estar vigilando lo que es el cielo yo normalmente no lo hago porque casi siempre me sale acá lo que es el urogallo que de hecho este ave no es, digamos, endémica de un solo lugar la podemos localizar en varias zonas de lo que es el mapa exceptuando lo que es la zona de de nieve y la zona desértica exceptuando que diga la zona de nieve y la zona pantanosa son las únicas localizaciones en las cuales no vamos a encontrar lo que es el urogallo ciervo de cola blanca otro ciervo de cola blanca pero de ahí en fuera lo vamos a localizar lo que es en todo el mapa y mi marcador, ¿dónde está? bueno aquí y allá vamos para allá ¿dónde estarán los urogallos? ahorita no vuelan ni un méndigo pájaro vamos a ver para allá también lo pueden encontrar ¿saben por dónde? por este Blackwater toda la zona donde encontramos lo que son los bisontes es muy buena para encontrar lo que son este urogallos ahorita también me estoy alejando un poquito porque no me salió ninguna clase de especie no se dieron cuenta ustedes que no salen ni siquiera lo que son pájaros volando y eso es muy extraño por eso luego les digo que como en ese sentido como que está medio raro pero no hay problema vamos a regresar así sé que les dije que vayan caminando pero vamos a tratarlo de hacer un poquito más rápido a ver si empezamos a subir animales ese que es milenramas no me lo creo méndigos urogallos me los voy a matar uno eres mío matamos dos perfecto vean acá cayó uno de los urogallos ahorita se los muestro también se pueden guiar por lo que es el sonido que hace el urogallo suena medio chistoso ¿dónde está su urogallo? vean este es el urogallo ya ven que en los lados laterales de lo que es la cabeza tiene como dos membranas de color medio naranja ese era lo que es el urogallo nos está pidiendo que lo desplumemos vamos a hacerlo y el otro lo perdimos ¿verdad? se nos están pidiendo tres la verdad está bastante sencillo vean ahorita había encontrado tres pero por no matarlos a tiempo pues perdimos lo que es un urogallo pero bueno les voy a mostrar lo que es la ubicación les digo no está difícil nada de encontrar de hecho aquí no sale esta es la figura del urogallo y es muy buena ubicación para encontrarlo más porque si nos marca que aquí está el dibujito del urogallo es porque es una bueno zona recurrente en la cual lo podemos encontrar que les vuelvo a reiterar no es la única ubicación lo podemos encontrar también lo podríamos encontrar por Blackwater por la zona pegada a lo que es a la granja de este John por ahí también podemos encontrar lo que es el urogallo pero bueno espero les sirva el video y suerte chicos y suerte chicos y suerte chicos y suerte chicos